Hoy les voy a preparar una ligera cena para que puedan bajar de peso y puedan también eliminar el estreñimiento. Vamos a utilizar un puño de zacate o pasto. Ese zacate o pasto se da en cualquier lugar del mundo. Es importante lavarlo y desinfectarlo. Vamos a utilizar una manzana verde. Si no pueden conseguir la manzana verde, la pueden sustituir por una pera que sea de color verde. Vamos a utilizar la manzana con todo y cáscara. Le vamos a retirar únicamente el centro. Vamos a utilizar medio vaso de agua. Vamos a la preparación. Vamos a licuar los ingredientes por varios minutos. Es importante dejarlo licuar por varios minutos. Este licuado es lo único que ustedes se van a cenar. ¿Por cuánto tiempo? Se lo van a estar tomando durante un mes. Si usted es una persona hipertensa, esto le va a ayudar a bajar la presión arterial. Me lo voy a tomar. Tiene un grato sabor. Gracias por dar la manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo.